en la democracia una representación de todos los sectores y la música está bien representada en uno para mí de los mejores intérpretes que tiene el género de merengue bachata o sea héctor acosta el torito se convierte en el primer artista verdad villalona en ganar dos veces sí señor cuéntame villa un cargo público de manera consecutiva y porque recordemos la historia de otros artistas que han llegado a cargos públicos y que solamente duran un pero en este caso el torito éctor acosta con su virtual triunfo como senador en la provincia monseñor noel pues se convierte en el primer artista en ganar como les dije la senaduría del país de manera consecutiva de una provincia durante estos cuatro años pues el torito pudo combinar su carrera en los escenarios con su compromiso político como senador el torito obtuvo esta victoria en medio de rumores sobre su estado de salud situación que en parte él mismo confirmó cuando en enero pasado reveló que requería tratarse asuntos de salud y de atención inmediata así que recordamos allá ese momento en enero de esa situación de salud pero el hombre está activo y siguió su campaña y ganó en su provincia miren no sé si ustedes recuerdan que yo decía en este espacio que la política se gana con votos no con gente y que por ende es un arte que no todo el mundo puede manejarla hay ejemplos de más en este país en otras partes del mundo donde artistas han llegado incluso a la presidencia de la república haití estuvo gobernado por un músico aquí en el caso de la república dominicana johnny ventura que más sergio valga fernando villalona una vez aspiró perdió y demás fíjate que con el torito existe un plus podríamos decir algo único en una ocasión recuerdo hace varios años creo que fue por allá año 2008 2009 yo duré unos meses viviendo en el en la ciudad de bonao señores y usted en ese entonces pararse en una parada de motoconcho a decir algo desorganizado del torito eso conllevaba en una pena capitán de motoconcho se atreve a decir lo que mire te sapea de ahí o sea nunca en la vida yo había visto algo parecido de un pueblo que amara tanto a un artista como le ha pasado a héctor acosta o sea como en ese entonces a héctor acosta recuerdo que en ese entonces era había una controversia un tema con él la mujer no recuerdo bien incluso hasta lo vi a muchachos que decían y es pero aún así bonao es enfermo con héctor acosta y yo soy de lo que creo que ese amor que bonao tiene por héctor acosta y que héctor acosta tiene por bonao se ha expresado en las urnas un fenómeno que no se da siempre porque a yoni los capitaleños lo querían muchísimo pero lo sacan a pata a manuel giménez que lo quería muchísimo también por su música lo sacan a pata también sergio vaga salió por la tercera cuerda también son muchos la coca que le hicieron a sergio sí pero que salió arriado entonces con el torito es algo único o sea la nasa tiene que ir a bonao a estudiar ese fenómeno de por qué el torito ha seguido a pesar de pertenecer los partidos políticos de la gente no confía en eso sigue siendo una de las personas más querida de bonao y eso se expresó en las urnas y volvió a ganar más fácilmente te apagan allá de un motor eso me pasa a mí tú sabes con un con sancrito con gente de san criptóbal si tú le hablas más de trujillo en san criptóbal no todos pero hay hay gente de allá de san criptóbal que si tú le dices te miran como así quien te usa javi te empiezan ya tú sabes a te diversa la historia pero como tú dices hay gente que son de su pueblo demasiada querida que aunque hayan hecho en el caso por ejemplo de truquillo no estoy diciendo que toda la cota no sé no he vivido en bonao ni sé de lo que ha hecho de toda la cota pero me imagino que sea su legado de artista como persona yo sé que es una persona bien íntegra y en su íntegra no de hoy en que instagram íntegra y en su pueblo lo quieren mucho me entiende es el caso de truquillo ya que quizá en su pueblo lo querían mucho hay gente que no comen cuento con él aunque haya pasado lo que pasa en la historia pero es que para reforzar mira es que yo pude ver que la gente de bonao ve en héctor acosta un digno representante o sea un embajador natural su música su carisma pero además en ese entonces recuerdo que él andaba siempre o sea sin él pensar en política andaba saludando y compartiendo con su pueblo y eso es un plus para muchos artistas incluyendo la tita que tú defiende aquí que de aquí que debiera defender el pueblo de nosotros sin embargo es una persona que yo entiendo que si se tira al popo a que una regiduría no gana es aquí no mira independientemente como dice el ismendi de que sea un artista muy querido y todo eso a pesar de la buena repercusión de que tenga el pueblo agarrado por una mano o lo que sea también el pueblo dominicano y uno como persona evaluar mucho la humildad porque tú debes que dominicano es que acaba lo acaba lo artista primero puede ser que yo sea loca con fran reyes saben que yo soy loca con fran reyes yo y fran reyes pero fran reyes me hace un foo a mí hasta ahí quedamos con el fanatismo de fran reyes tú entiendes que yo vaya humildemente tranquilamente decente verdad porque hay que también ver en ocasiones que los artistas no quieren fotos pero que yo lo veo en un evento verdad y diga una foto no no yo no puedo tener una foto contigo hasta ahí quedó mi amor entonces hay que ver también si él ha mantenido esa humildad que lo caracteriza que por ende al acaparado lo que yo voten por él y además las obras que él haya hecho allá los cambios también él aporta mucho en el ámbito de la música para la juventud para los niños puede ser que haya hecho lugares así donde puedan desarrollar sus talentos y eso y es su aporte entonces lo bueno se repite entonces si él ha mantenido y ha sabido colocar y dividir lo que es su vida artística su vida política su vida como ser humano como persona pues eso hace como mencionaba aries mendi un mismo ejemplo para esa zona de lo que es bonao y es eso